hola qué tal amigos de electromecánica y más en esta ocasión vamos a aprender a instalar un apagador y contacto donde ya tenemos otro pero como pueden ver el que teníamos aquí ya ya ni siquiera tiene la la plaquita me comentan que a veces prende y a veces no el foco y como pueden ver ya aquí es una zona de riesgo por el hecho de no tener la tapita y porque el apagador ya está roto de aquí y este contacto ya también está roto bueno vamos a cambiarlo vamos manos a la obra y vamos a empezar bueno lo primero que vamos a hacer es bajar las pastillas electromagnéticas o bajar la corriente de nuestro centro de carga de nuestra caja de fusibles para ya no tener energía en esta parte y poder trabajar de la mejor manera sin correr riesgo de que nos vaya a dar por ahí un toque vamos a bajar la energía y vamos a proceder a instalar esta miren qué bonita está esta es puro plástico ya no tiene metal como pueden ver esta que tiene metal y pues esta nos puede provocar un poquito de riesgo por ahí vamos a instalarla vamos a bajar la energía y empezamos vamos a quitar estos dos tornillos vamos a sacar estos dos tornillos estos tornillos son de cabeza phillips de estrella quitamos este de arriba y ahí está ahí quitamos los tornillos y vamos a empezar a ver cómo está todo por aquí miren cómo ya está todo y este el cable aquí está desnudo aquí está desnudo aquí tenemos nuestro apagador tenemos nuestro contacto aquí tenemos la fase fíjense cómo la fase viene la fase viene la luz el vivo la línea viene y pasa al apagador y de ahí pasa a su vez al contacto la luz viene aquí tenemos el neutro para nosotros tener el circuito completo para cualquier cosa que conectemos y el apagador trae su luz la línea y trae el cable de regreso ojo vamos a soltar primero uno vamos a soltar la fase vamos a soltar la fase recuerden que ya bajamos la energía y ya lo podemos tocar ya lo podemos tocar porque ya no tiene corriente bueno vamos a soltar lo vamos a soltar y vamos a soltar y vamos a soltar este cable aquí está y como pueden ver acá atraviesa en este sentido que vamos a aflojar este tornillo y tiene que salir miren ahí está el tornillo se cayó solo ya ni siquiera estaba agarrado ese cable ya por aquí ya había muchas deficiencias con este apagador y contacto vamos a sacar este cable ahí está ya tenemos aquí la fase ya tenemos la fase libre esta misma fase que es el cable que trae la luz nosotros vamos a tener en nuestro apagador apagador y contacto tenemos que hacer lo mismo que teníamos aquí tenemos que llegar en uno del apagador y en uno del contacto el contacto como pueden ver aquí me trae una L y aquí tiene una N L significa línea lo mismo que fase entonces vamos a tener que poner esta fase o esta línea la vamos a poner en nuestro apagador y en la L de nuestro contacto aquí también tenemos una N aquí va a ir el neutro este apagador y contacto como ven me permite pasar este cable me permite pasarlo por aquí entonces voy a hacer lo mismo que en este la voy a pasar y voy a llegar al contacto vamos a pasarlo así ojo hay otros que no llegan así que no te permite pasar entonces vas a entrar aquí y de aquí sales con otro cable y llegas aquí es prácticamente hacer un puente pero como este me permite pasar entonces meto el cable aquí y lo llevo acá vamos a hacerlo primero voy a quitar primero voy a quitar primero voy a quitar esta placa para tenerlo así vamos a pasarlo bueno lo vamos a meter lo vamos a meter en nuestro apagador primero vamos a tratar de enroscar un poco más este para que no nos estorbe y ahí lo pasamos ahí está y pasó de lado a lado y lo vamos a apretar bien lo vamos a apretar bien primero acá arriba para que no pase lo que teníamos en el que acabamos de retirar que ya estaba suelto y podía provocar por ahí que la fase se soltara y tuviéramos un corto ahí está apretado ahora lo voy a meter al contacto donde tenemos la L aquí lo vamos a meter ahí donde tenemos la L ahí está y lo vamos a apretar bien también lo vamos a apretar bien donde no se suelte donde no se suelte y quede fijo ojo este cable me está quedando desnudo me está quedando desnudo podríamos aquí colocar cinta hay también una manga que se llama termofit la metes la calientas con un cerillo con un encendedor y se contrae y queda como forro para esto aquí yo le voy a poner cinta porque no tengo funda termocontractil o también se le puede meter un popote de esos de los que usamos para tomar algún refresco también se puede meter el popote y ahí queda vamos a ponerle cinta para que no quede así y ahí está la cinta cortamos unos pedazos y le pusimos cinta de aislar ahora sí tenemos nuestro apagador y ya solo nos queda un cable este es el cable de regreso este es el que le lleva la luz a nuestra bombilla a nuestro foco lo vamos a soltar y lo vamos a colocar en la otra que nos queda en la otra terminal que nos queda de nuestro apagador vamos a meterlo aquí lo vamos a soltar ahí está y ahora lo vamos a colocar en la otra terminal de nuestro apagador y lo vamos a apretar bien lo apretamos bien para que no vaya a haber un falso contacto o se nos vaya a soltar siempre que pongamos un cable como vieron aquí se zafó aquí se zafó y según yo ya lo había apretado siempre que pongamos un cable hay que estirarle y ver que no pase esto en ocasiones pasa eso no lo agarra bien nosotros pensamos que lo agarro bien y pasa esto que me acaba de pasar pasa esto que se salen solos vamos a hacerlo otra vez vamos a cortarle este pedazo y le vamos a sacar una nueva puntita a esta nueva puntita le enroscamos y vamos a volver a colocar siempre que pongamos un cable hay que estirarlo para darnos cuenta si agarro o no agarro bien ahí está lo vuelvo a meter y lo voy a volver a apretar ahí está ahí está ahora si agarro ahí no se zafa ahí no se zafa ahí quedó ya no más nos queda un cable ya sólo tenemos un cable y es de nuestro contacto vamos a soltarlo también aquí está suelto está todo embarañado lo mejor que puedo hacer es cortarlo cortarlo un poco y sacarle punta también le saco punta y lo vamos a poner en el contacto donde este es neutro ojo este tiene para tierra física pero en nuestra instalación no tenemos tierra física así es que lo voy a conectar así ojo muchos aparatos no cuentan con enchufe para tierra física así es que por esta razón lo vamos a colocar así lo ponemos en la terminal que tiene la n en nuestro contacto ahí está lo vamos a apretar bien y vamos a estirar a ver si agarro ahí está ahí ya agarro y prácticamente ya lo tenemos otra vez conectado ahora sólo falta atornillarlo lo vamos a poner vamos a acomodar los cables lo mejor que se pueda ahí está y ahora sí lo voy a atornillar vamos a poner los mismos tornillos que sacamos cuando hagamos esto hay que tratar de ponerlo lo más derechito que se pueda para que se vea bien y no se mire que nos quedó ladeado en ocasiones tenemos unos niveles que son pequeños que nos ayudan a nivelar este tipo de de herrajes ahí está ahorita acomodo la cámara acá para que vean que está derechito ya una vez teniendo esto ya sólo colocamos la tapita y ahí quedó instalado nuestro nuevo apagador y contacto vamos a subir la energía y vamos a probar que todo haya quedado bien vamos a probar aquí tengo una extensión y con un foquito ahí está ahí está ahí está vamos a prender y apagar aquí para ver que no tiene nada que ver este con el contacto y ahora vamos a ver el foco para ver si también prende y apaga con nuestro apagador y ahí quedó ahí quedó derechito también y así es como queda bueno espero que te sirva este vídeo te invito a que te suscribas a mi canal me dejes un like y nos vemos hasta la próxima en un nuevo vídeo amigos hasta luego